Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido. Y entre sombras nos tenemos que adorar, quiéreme lo mismo que te estoy queriendo yo, y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad, tómame que a todo estoy dispuesto por tu amor, y quiéreme como te quiero yo. Búscame con el deseo ardiente de pecar, bésame que sangre nuestros labios al besar, júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Cúrame que aunque todos me juzguen, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás.